Hola mi gente, bienvenidos a FitCook, soy yo la Chef Micta Morales y en este vlog, miren que vamos a hacer Hubieron demasiadas preguntas para el vlog anterior sobre el metabolismo y en este vlog estamos contestando algunas de sus preguntas y por supuesto, miren, vamos a hacer 3 veces más para acelerar el metabolismo, así que, ¡dájalo! ¡Muchas gracias! Para que podamos, pues, rebajar y seguir eliminando toxinas y desintoxicando nuestro cuerpo Di 3 recetas, pero con todo eso, ¿verdad? Siguieron las preguntas, ¿qué debo de hacer? ¿Qué esto? Ese vlog está más que simple, súper sencillo Los va a entender Si me han dicho, micta, pero tengo que dejar un montón de cosas Para tener buena salud, para tú alcanzar lo que tú deseas, hay que dejar muchas cosas, ¿verdad que sí? Pues como hubieron muchas, muchas preguntas Este, sobre el té, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo hago el té? ¿Qué es el green tea? El primero que habíamos dicho era que puede hacerse un té de green tea ¿Cómo lo consigo, micta? Pues mire, green tea ¿Vieron? Este es de sabor, pero viene sencillito solito ¿Ve? Qué sencillito Pero hoy lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo tres teses Esta semana yo estuve haciendo uno que era con piña, jengibre Piña y jengibre, eso era lo único que tenía Ahí estamos, mira qué bello ¿Qué tenemos aquí, mi gente? Pues miren, aquí tenemos tres tacitas Ya el agua está caliente, hervida Aquí tenemos lo que es el jengibre, piña y green tea Y aquí tenemos canela y pimienta cayera Ok, vamos a ver qué hacemos La piña, vamos a hacer uno de piña, ¿verdad que sí? El agua está caliente Piña Y unos cuantos Lo que son los jengibres Ahí tenemos lo que es ya este Un técito ready No le tiene que añadir lo que es este Miel, azúcar, nada de eso Se lo puede beber así solito ¿Vieron, verdad? Si quieres un Uno de ¿Para qué nos ayuda la piña? Pues mire La piña Bien facilito Este se intoxica tu cuerpo, mi gente Tiene vitamina C Vitamina B1 B6 Tiene calcio Tiene ácido fólico Es un anticoagulante natural La piña El jengibre es un antidepresivo Este Previene del cáncer del colon Del ovario Así que Este tecito Por las noches se los puede tomar Mire acá Es súper rico El green tea Elvimos agua lo mismo Tenemos agua caliente Le ponemos, mire, lo que es la bolsita ¿Verdad? Se la ponemos ahí Los beneficios De tomar té Green tea Pues mire Este Antioxidante Bueno, para los huesos Ayuda a evitar las enfermedades Este Crónicas Ayuda a perder peso Que eso es lo que queremos Así que este es El Green tea Ok Pues mire Tenemos el green tea Hicimos el de green tea Pues ¿Qué queremos? Pues Mira Le queremos a este Añadir lo que es pimienta gallena Pero mire Pizquita mi gente Una pizquita Porque esto tiende a ser un poquito picoso Un poquito de pimienta gallena ¿Qué hace la pimienta gallena? Pues mira Previene la migraña Este Apoya la buena digestión Para que tengamos una buena digestión Los dolores en las articulaciones Que hay mucha gente con dolores en las articulaciones Pérdida de peso También Miren Queda Bien oscurito Aquí hicimos Como quien dice Dos en uno Hicimos el que es El green tea solito No lo podemos beber Si queremos con pimienta gallena Le echamos un poquito De pimienta gallena Una pizquita Nada más Aquí tenemos otro Tenemos el tecito ¿Verdad que sí? Tenemos el agua Tenemos piña Jengibre Y le vamos a echar un poquito De canela Lo tenemos con que menear Lo dejamos ahí Que se posee un poquito Y la canela También ayuda a la pérdida de peso Y también Desinflama Así que la canela También la puede Añadir En lo que son Sus Sus Teces Para Buena Alimentación ¿Verdad que sí? Bueno mi gente Básicamente De esto se trató Este blog ¿Por qué? Porque me habían enviado Muchos Muchos Mensajes Muchas preguntas Sobre acelerar el metabolismo Estos tres teces Te aceleran el metabolismo O sea Estos tres teces Los puedes usar para eso Y como les expliqué Para que Cada uno de estos De la piña De la canela Del green tea Ayuda en algo Ahí está Así que ya sabemos Para que nos puede ayudar Así que esto ha sido todo Gracias Gracias por el apoyo Que hemos tenido Si les gustó este video Miren Dele like Y comparta Así que Los quiero mucho Que se me cuiden Chao Gracias por ver el video Gracias.